Entonces, continuamos por este video, con este video, acá ya comienza a tener un pedacito que esto se lo lleva siempre, entonces ya ni lo afaltan. Esto es yendo a Chile, ¿cómo comienza a parir a Chile? Miren cómo se... Ruta Nacional 51 Miren los chivos ahí, peligro, pero bueno, estamos vaciando. Entonces, uno sale a la mañana, 7 de la mañana, le manda por acá, a las 7 de la tarde está en Chile, en Antofagasta. Si es verano, ya está en el mar. Falta un pedazo nomás de asfaltar, de este lado, pero ya está casi completo todo. Por ahí, esas gotitas en que enfoque mal. Ven cómo rápidamente ya cambia la vegetación. Ya estamos en un pastizal, un pastizal de altura. Y la temperatura, bueno, es 19. Estamos como a 1.800 metros, 2.000 metros de altura. Ven, los últimos pedazos de selva que veíamos recién, ahí desaparece ya. Y rápidamente ya pasamos a este pastizal. Esto es cerca a la ciudad, ustedes vieron en el video anterior, cuánto tardé yo en llegar acá. Es el momento del tiempo del video ese que filmé, recién. Y hacia la izquierda, ya lo vamos a ver al río Blanco, que no es blanco, es marrón ahora. Es que lindo, despertarse una mañana e irte a Chile, por acá. Y hacia la izquierda, ya lo vamos a ver al río Blanco. Ahí está el río, miren. Crecido también. Pero en algunas partes, que le pega mejor la lluvia por alguna razón, vuelve a aparecer la selva. Ahí tenemos bosque montano, se le podría decir, pero en la quebrada. Porque esto por ahí también estuvo controlado por mucho incendio. Miren ese, ese seibal ahí. Todo eso son seibos, la flor nacional. Miren ese chorro ahí. Viene otro, forma piletones y van cayendo así en piletones. Al más grande cae de costado que está arriba, no se lo ve. Sigamos.